Hola a todos, bienvenidos. Me encuentro en la biblioteca de la esfera cultural El Carmen. En la biblioteca, donde se esconden muchos cuentos y personajes esperando a ser encontrados por ti. Pero el día de hoy, un cuento de verdad que te encontró. Y estoy hablando de El Principito, porque ahora vamos a disfrutarlo narrado con mis amigos los títeres. Así que quédate conmigo, porque hoy, Esferas Culturales y con Arte te invita a escuchar El viaje del principito. ¡Acompáñame! El principito vivía en un asteroide. El asteroide B612, junto a sus tres volcanes y a su amada rosa. Su rosa era dulce y hermosa, aunque también podría ser malhumorada y exigente. Esto hizo que El Principito se sintiera confundido. Y aunque la amaba, aprovechando el paso de una parvada de aves, El Principito huyó. Él conoció muchos lugares, recorrió muchos planetas, hasta que finalmente llegó a la Tierra. Lo que El Principito no sabía era que cada paso que daba para alejarse de su rosa era también un paso que lo llevaría de vuelta. Al llegar al planeta, se encontró con un campo lleno de rosas. Esto lo hizo sentir muy confundido. ¿Acaso no era su rosa la única? Así que se decidió a preguntar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Contestaron las rosas. ¿Pero quiénes son ustedes? Preguntó el principito muy curioso. Nosotras somos las rosas. Respondieron. Y entonces, se sintió muy triste. Al parecer, su rosa no era única. Ahí había un jardín lleno de ellas. Así que el principito rompió en llanto. Hola. ¿Ah? Estoy aquí, detrás del helecho. Pero si eres, eres muy bonito. Soy un zorro. ¿Y tú? ¿Tú quisieras jugar conmigo? Yo me siento realmente triste. Lo siento. No puedo jugar contigo. No estoy domesticado. ¿Ah? Pero, ¿eso qué significa? Domesticar. Eso a lo que se dedican los hombres. Cuando no están cazando o criando gallinas. Ah. Pero, ¿eso qué significa? Insistió el principito. Mmm. Domesticar es... Es crear lazos. Tú eres un chiquillo. Igual a otros diez mil chiquillos. Pero, si me domesticaras, serías único. Yo te necesitaría y tú me necesitarías a mí. Mira. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ves aquel campo de trigo? Yo no puedo comer el trigo. No significa nada. Pero, si me domesticas, cuando el viento sople, yo te recordaré. Al ver moverse las espigas, que son del color oro, del color de tu cabello. No lo sé. Por favor, domestícame. ¿Ah? Yo no lo creo. No tengo tiempo. He venido aquí a conocer muchas cosas. A conocer muchas personas. La verdad, no se conoce nada bien, si esto no se domestica. Mmm. Fue así que el principito aceptó domesticar al zorro y volvió día tras día al campo, acercándose un poquito más y un poquito más. Se hicieron amigos, platicaron tanto, pero, cuando el principito ya había domesticado al zorro, había llegado la hora de la despedida. Voy a llorar. Oh, no. Yo, yo no quise hacerte ningún daño, pero tú me lo has pedido. Tienes razón. Y ahora, ahora estás triste y vas a llorar. Y tú, tú no has ganado nada. Te equivocas. En eso te equivocas. Yo he ganado el color del trigo. Ahora, regresa al campo de rosas. Necesito que veas algo. Después vuelve para despedirnos. Está bien. Al llegar al campo, el principito quedó sorprendido. Ninguna de esas rosas se parecía ni siquiera un poco a la suya. Y les dijo muy contento. Ustedes no pueden ser como mi rosa. Ustedes todavía no pueden ser nadie. Porque nadie las ha domesticado. Y tampoco han domesticado a nadie. Ustedes son como mi zorro. Antes de que nos conociéramos. Antes de que lo domesticara. Por supuesto, las rosas se enfadaron mucho ante aquella declaración. Pero él se retiró feliz. Hasta que recordó que había llegado la hora de despedirse. Ahora, te contaré mi secreto. Escucha con atención. Lo esencial es invisible a los ojos. Y no se ve si no es con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y no se ve si no es con el corazón. Ahora, márchate. Adiós. Adiós. Y así el principito continuó su camino. Conociendo otros planetas. Conociendo otras personas. Pero nunca olvidó a su gran amigo, el zorro que conoció en la tierra. Espero que hayan disfrutado mucho de nuestro cuento. El principito fue publicado en 1943. Y su autor es Antoine Saint-Exupéry. Las bibliotecas son como un universo gigantesco. Esperando a ser exploradas por ti. Ahora te invito a seguirnos en nuestra página de Facebook con Arte. O unirte al grupo Esfera Cultural El Carmen. Yo soy Monse. Y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!